Este sábado integrantes de los grupos de autodefensa ingresaron a cuatro comunidades rurales de Uruapan y a la cabecera municipal de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, con lo que llegó a 13 el número de municipios donde tienen presencia. Venemos con mucho gusto y con muchas ganas de apoyar a nuestros hermanos aquí de Jucutacato, que pertenece al municipio de Uruapan. Nosotros nos organizamos porque pese a la situación que se está viviendo, gente de aquí nos está mandando ya pedir apoyo. Nosotros somos de Tancítaro. Los autodefensas salieron de Tancítaro y recorrieron varios caminos de terracería para ingresar primero a la población de Carapacua y después a Chimalpa, Cutsato y Jucutacato, todos del municipio de Uruapan. Con información de Sandra Sáenz e imágenes de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV. Como el caso más preocupante de los tiempos modernos, calificó el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, la situación de seguridad que enfrenta Michoacán actualmente. Estamos en Michoacán en un momento en extremo complicado. Es una situación crítica, yo diría, que la más preocupante de los tiempos modernos que ha vivido Michoacán. Dijo que urge una estrategia de solución integral de todos los actores políticos y sociales, pues mencionó que la situación de violencia se agravó y se dejó crecer hace décadas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El gobierno del estado perdió la oportunidad de enfrentar la crisis económica, política y de seguridad por la que atraviesa al no haber logrado consenso con todas las fuerzas políticas y sociales, afirmó el diputado Fidel Calderón Torreblanca y sentenció que este será el último año que le queda a la administración estatal para sacar adelante al estado. Durante su informe legislativo, resaltó la situación de ingobernabilidad que aqueja a Michoacán. Es innegable la crisis de gobernabilidad por la que atraviesa Michoacán. Basta el diagnóstico hecho por el secretario de Hacienda y Crédito Público. Precisó que los acuerdos y propuestas que se buscaron con el Ejecutivo Estatal y Gobierno Federal no prosperaron. Tal es el caso del acuerdo por Michoacán del que ya nadie se acuerda, dijo, y agregó que hoy más que nada se requiere una planeación para Michoacán. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. A poco más de 40 días de que los grupos de autodefensa ingresaron a Tancitaro, Michoacán, los pobladores aseguran que la producción, comercialización y exportación de aguacate, principal fuente de ingresos del municipio, ha regresado a la normalidad. Bastante bien, incluso las personas a las cuales los caballeros templarios les habían quitado sus huertas de aguacate, ya las recuperaron, ahorita ya están trabajando sus huertas, todos contentos, la gente, el pueblo volvió a la calma. En Tancito se vive una calma que hacía como 10 años no se vivía. Durante los últimos días, fueron regresadas a sus dueños 31 huertas de aguacate, que comprenden más de 2.000 hectáreas, mismas que les habían sido arrebatadas por integrantes del crimen organizado. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Se quejan familiares de los 500 policías municipales de Uruapan que en el cuartel militar de Tlaxcala, donde reciben capacitación, no les otorgan lo necesario para subsistir. Les racionan la comida y hasta el agua que toman. Ellos allá en Tlaxcala, donde los tienen, ocupan cosas, medicamentos que están enfermos, tanto papel higiénico como cosas personales, agua, que no tienen, o sea, les dan un poco de ración de cada cosa, y pues siempre a bastante tiempo. Y nosotros tenemos que hacer el sacrificio de mandarles a ellos, como ahorita nos citaron para mandarles. Entonces también no les alcanza lo que les dan, y eso poquito que les mandamos tampoco les va a alcanzar para los dos meses que tienen previsto que van a estar allá. Este sábado, padres, esposas, hijos y demás familiares se dieron cita en las instalaciones del ayuntamiento para, con apoyo municipal, hacerles llegar objetos personales y algún producto alimenticio que les ayude a subsistir estos meses que van a estar en el curso. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, entregó un mobiliario para escuelas de nivel básico del municipio de Saguayo. Durante un acto realizado en la primaria Hermenegildo Galeana, donde destacó que la educación no es un tema exclusivo de los docentes, sino también se requiere de la participación de padres de familia, autoridades y medios de comunicación para mejorar el futuro. Durante el evento, al que acudieron representantes de las cuatro instituciones primarias y jardines de niños beneficiados, el secretario recordó que la tarea de educar es la más noble que realizan los que se dedican al servicio público. Por ello, los que participan en la formación de la niñez deben sentirse orgullosos porque están formando el futuro del país. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Michoacán tendrá un mando único para encarar las acciones de prevención y combate de los incendios forestales en la temporada 2014, anunció la directora general de la Comisión Forestal del Estado, Marta Josefina Rodríguez Casillas. Aseveró que habrá una máxima unificación de los criterios de planificación y trabajo entre los gobiernos federal y estatal en torno a este programa. Informó que personal de la COFOM y la Comisión Nacional Forestal continúan visitando e inspeccionando aquellos lugares y sitios de bosques proclives a incendios en donde se trabaja en el retiro de material, combustible y la construcción de brechas corta fuego. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.